hola telita que había hecho telita que empecé que nada cuidando la niña y tu mamá está cocinando con la niña pero no está muy caliente y un poquito va mucho ves como te zafas de rápido angie y no es que mira aquí hay bastante para que muchas cosas deja eso mamá de yo sé pero mira 1 2 3 4 5 con la gladia no te no te hagas la que quieres hacer algo porque ahorita vos no tiene nada que hacer está haciendo el mate sólo cuando yo viniera te viera haciendo y así yo te conozco perfectamente si necesitas para él lo traemos este que lleva ahí el pollo le chiquilín así está bueno ahí no este teletelita por eso él mismo si está bueno pero al final le echaron un bote pero la panamora y la mayonesa está bueno ok no sólo ando viendo que todos andan haciendo algo el que sigue mira bueno el que sigue de mira bueno nadie nombre y no está con la diana pues la diana y ella es suficiente para hacer eso ya no pero eso es de una persona no no puede estar dos ahí porque la que no tiene nada que hacer ahorita creo que la llane la llane si anda ayudamos a freír una plauta que tiene arriba en la segunda planta por eso hay en el aire condicionado más ordinal para vos todavía voy a estar de chambrosa de cien años a vos huevona mira cómo estás ahí con dos bocas a mí me gusta a mí también esto puso a ésta claro la dicha voz te va a llenar abre la comida bueno a querer comer nada por esa niña agarre la cámara la suya ahorita en la cámara suya que rica que la pupusa mediana tenía que haber sido tus hermanas y tu hija porque bueno hace nada bueno ya te lo rojo al final va eso le dio el toquecito hija rica rico 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 riquísimo riquísima ya de que no en otra diferencia de las tuyas con la de yo tengo lo que pasa espérame yo te lo voy a decir que es yo te voy a decir que te voy a decir que es lo que pasa es que cuando cocina aquí cuando también tiene que ver va pero cuando cocina así vos sabes de que prácticamente no vamos a hacer sólo nosotros sino que va a ser un montonazo de gente y si preguntan quién lo dice decimos la mexicana va a ser una vergüenza para vos número uno es eso y número dos que lo haces como con más ganas porque sabe vos de que te tiene que quedar bien porque mirá ya si hablamos de los tamales que hiciste de pollo no sé si le llevó la madre de pollo que había hecho a ella si mire era masa con consomé de pollo ese era todo el sabor que tenía no si por ello creo que es avergonzó bueno el que el que no sabe de sabores te creo pero el que sabe obviamente no otra cosa que vos decís que nunca hace nada bueno te estoy diciendo las pupusas están riquísimas y las estás haciendo vos bueno tus hermanas y el número 2 número 2 los tamales de lismar y también están buenos y yo le dije están buenos el curry de gordomelos está bueno yo dije está bueno y todo lo que he probado ahorita está bueno el hígado también está bueno porque no lo hizo la angie era bicha verde que vos no tienes que estar comiendo ahorita porque estamos trabajando la cámara puede cocinar si quiere si quiere no 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 mona mona este jacy se puede comer mientras estamos trabajando mona verde rojo blanco creo misteado de 23 por allá donde van quedando una sola por ahí como hoy vienen la familia y se sientan así como junta pero que más te va de que más te va no estaba así al menos yo no había visto esos ahorita pero obviamente si va a salir con todo este que es madre oíme que te iba a decir para los bichos agua también te fijó con queso o de las dos no quieren guardar el bicho los bichos no tiene ahorita vas a hacer vos comida para lo que va a haber no para los bichos pero yo digo como voy a hacer para los bichos aparte cuando no y vos que le crea la misma y si yo no digo algo no le crea a ella mi pupusa niña 40 y 40 estoy haciendo y 40 que voy a hacerte revueltas mira si querrás de las cienjas porque están ricas ajá si hacete las 60 de estas voy jonathan traje tres libras de chicharrón cuántas libras sobraron como una y media que rica estaba el loco mirá a ave mexicana fíjate que mejor a vos te hubiera pagado para el día de la ayuda que hiciera dos mil pupusas fíjate agarras el trato el negocio y vos ¿pero cuántas pupusas vas a pagar? ¿cuántas me vas a pagar? dos mil ¿cuántas me vas a pagar? ¿a 50 la pupusa? agarramos pero fíjate que la Romalia si quiere fíjate entre las cuatro verdad entre las cuatro las hacen tienen que ir a comprar es un negocio familiar tienen que ir a comprar otro negocio quiere hacer ese día ah o sea que ese día no nos va a ir a ayudar a usted no se le va a ayudar a vender a miquillo a la barra ah pero eso todos los domingos lo hace usted dígale ah que el mero 24 ¿verdad? vos te vas a ir a ayudar nomás si va a ir tiene que ir no creo que sea sea una ayuda social y no vaya Romery ajá hola buenas tardes ¿cuál es su hermana? ah ella su hermana sobrina hola mucho gusto hola ¿quién fue Lulo? ah sí ok y porque ella es blanca y usted salió ajá igual que yo ustedes son primas del diablo no 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 puede ser ajá no para ser mi madre ah lunares para los dos lados uno es el lunar y el otro ay ustedes lo parten ay que chivo no necesita estilista ni nada ya viste los bichos mirados como chaco y los bichos y los bichos haciéndolo a puro a puro sintético cabal ¿y dónde viene ella? son zonas que también hay a purizar cerro verde ajá ah ok ahí donde tiene usted su galamba ah ya no tiene su galamba usted ¿verdad? pero mirame ¿quién de derecho se me acercamos de sangre? pero mirame no lo que pasa que Henry no va en busca de ella 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 ya no va en busca de ella Henry como así que no nos había contado aquí con la muchacha con todo ajá aquí no está diciendo la misma de que por la muchacha es que va a vos cuando la va a dejar a ella es que ahí la conocí como ella no la debe como ella ni la debe como vea a Henry usted no al menos pasable nerviosa la puta tiene novio está acompañada soltera casada comprometida ¿cuánto años tiene? 16 años ¿cuánto va a cumplir? el 29 de este mes 17 apenas 16 tiene mi edad 15 chocale 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 pero ella ella se ve como de 19 usted tiene 19 ya bailarina yo pensé que ella tenía como unos 22 más o menos ¿bailarina? de todos de todos de todos de las que vinieron aquellas que vinieron a todos como samba ajá de todos pero está en algún grupo de danza ¿cómo se llama el grupo? Bilib si eres Mari dijo que ella te opiniera ajá ah sí dijo es que a Mari no le creó nada ya boda ajá ajá a pues al rato al rato trae es la única de toda la familia a donde estudias el sabor ¿a dónde? a en Sonso se queda más cerca allí que ir hasta el sabor hasta con los muros puede hablar fíjese ¿qué está estudiando? no puedo ingreso español y lengua de señas y estoy estudiando psicología psicología inteligente igual a la tía igual al diablo no es que definitivamente no le creo que que sea familia del diablo y no le da pena de verdad no si lo quiere ay no pobrecita el amor el amor con sanguíneo es ciego y usted de allá del lado de Cerro Verde y por qué vieron para Abarra por el amor no por el amor no tengo amor siguiendo tiempo el amor de antes digo yo es que me pienso que yo allá vivía pero como me traicionaron allá y por estar no verlo me vine a pero con quien solo con mi hermano ah con su hermano el que policía no y aquí se quedó ya establecida pero entonces no es barreña usted y por qué miguel dice que es santanéco santana somos porque hasta ahorita no nunca también miguel dice que no es allá chuliola en Mahahual y dijo no hombre en la barra no se mira esto es que la marina no es sobada como la ves yo vivo también bien bonito de santanéco porque no vamos a ver un parque allá en santanéco no me gusta santanéco si querés que sea sincero no me gusta santanéco si supiera que brindó hay que ayudar bien dice ah de verdad ah vaya entonces decoradora entonces mira a miguel le encomendé de que ahí no están las mesas de buffet que ahí decorara y ahí tiene él todas las cosas si nos pueden echar la mano con eso perfecto porque necesitamos ayuda gracias bienvenida pueden dejar su adónde ahí en el cuarto no los mochilos de la baja guardada a donde lo tienen cualquiera si no adentro en el cuarto de pollo aquí digo en el millo donde está al aire también claro hija claro leña va si porque en la cacerolona y no va vaya como vamos aquí telita veo a la deis medio preocupada porque pues no